Bueno pues estamos aquí en Alivebe para explicaros un producto que la verdad es que es una verdadera maravilla ahora que ya empieza a hacer un poco de fresquito como dirían en Juego de Tronos Winter is Coming así que os vamos a enseñar el Snougat, esto que veis aquí, este saquito, esta funda contiene un saco que es una verdadera maravilla, como veis a nivel de personalización vais a encontrar hasta 9 colores diferentes, vamos a explicaros un poquito todo desde este color tan llamativo que es el color amarillo mostaza y si os fijáis este saquito que vais a ver por aquí, es una verdadera maravilla para el invierno porque como habéis visto al final lo llevamos almacenado en este espacio que es muy pequeño, muy reducido pesa tan solo 400 gramos y como es tan baleable, tan blandito, lo podemos meter al fondo de una mochila o de un bolso y en cualquier momento lo sacamos, lo ponemos en nuestro cochecito de silla de paseo y nos va fantástico, ¿por qué? porque este saquito básicamente es de material tinsulado ¿qué significa eso? pues que entre menos 10 y 10 grados conserva la temperatura corporal de nuestro niño o niña es decir, no va a pasar frío en ninguna circunstancia, aparte te protege también del viento otras condiciones climatológicas como la lluvia, puesto que es también impermeable otro detalle muy importante a tener en cuenta es que es universal es decir, lo puedo poner en cualquier cochecito de Civex IGB o de cualquier otro fabricante ¿por qué? pues porque si os fijáis aquí detrás lleva una serie de aperturas que van con unos velcros para pasar los arneses que nos encontramos en cualquier cochecito o silla de paseo los colocaríamos por dentro, incluso tiene una pequeña ranura para colocar también la guilla del arnés abrirlo como veis es muy sencillo, es muy amplio, muy espacioso y como os he dicho, es universal, lo podemos poner en cualquier cochecito yo lo voy a poner en este para que lo veáis como queda lo voy a poner un poco a grosso modo, lo voy a poner los arneses y todo para no estarme demasiado rato pero bueno, ya veis que colocarlo pues básicamente abriríamos las aperturas traseras y colocaríamos los arneses y por otro lado, otra de las peculiaridades que tiene es que nos permite plegar el cochecito sin necesidad de sacar el saco es decir, que si no queremos tener la necesidad de estar desmontándolo entero pues lo colocamos y queda estupendo colocado pero luego también a la hora de plegar el saco aquí lo voy a hacer con la ECS Twist Plus 2 que tenéis disponible también para ver aquí en Alibb fijaros que una vez plegado, incluso con el saco puesto pues nos podemos guardar la silla en el maletero del coche en casa donde nosotros queramos de una forma muy cómoda y muy práctica aparte el precio es bastante económico comparado con otros sacos mucho más aparatosos con lo cual me parece una solución fantástica que podéis ver aquí en Alibb de cara ahora a la época de frío así que no os lo penséis mucho porque de verdad que lo de Winter is Coming es verdad estamos en medio de otoño pero ya veis que hace un poquito de frío ya así que nada, os animo a que vengáis a verlo, a probarlo y que lo testéis en vuestro propio cochecito silla de paseo Ganado 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 Gracias por ver el video.